En las Jornadas de Antropología Jurídica y Peritaje Antropológico celebradas en la entidad, el especialista Eduardo Sánchez Velasco destacó la relevancia histórica y actual de los pueblos originarios en la configuración política del país. Durante su ponencia, el especialista enfatizó que las autoridades electorales deben actuar como mediadoras para facilitar el acceso a la justicia de las comunidades indígenas, así como respetar sus formas de organización y cosmovisión. El especialista destacó que en Tlaxcala, 94 comunidades ejercen su derecho a elegir a sus autoridades a través de usos y costumbres, lo que refleja la rica diversidad cultural del Estado y la importancia de la participación indígena en la toma de decisiones, señaló la directora de Capacitación y Alas Institucional del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Dora Rodríguez La idea justamente es que podamos tener como autoridades, como Tribunal Electoral de Tlaxcala, como Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, como el INE en la delegación Tlaxcala, muy claro qué terreno estamos pisando, cuál es la cosmovisión, cómo tienen, como ayer se dijo por parte de los ponentes, cuáles son esas instituciones políticas, sociales, civiles que regulan la vida de una comunidad. Con estas acciones se busca garantizar una participación efectiva y equitativa de los pueblos indígenas en los procesos electorales, así como evitar su marginación y discriminación. Además, se busca fortalecer la atención a las denuncias y los conflictos que puedan surgir en estas comunidades. Con información de Beatriz Vázquez, Coracit Noticias.